Encantado de estar nuevamente con todos ustedes en una nueva sesión de conceptoterapia y hoy trabajando los conceptos que son definiciones que cada uno de nosotros tenemos sobre los principales aspectos de nuestra vida traducido en palabras al darle conceptualización a esas palabras vamos ayudando a actuar bien a nuestro cerebro. 170 conceptos van ya y vamos a analizar uno de ellos, el que surja y surge el número 128, la simpatía. ¿Y qué es la simpatía? La simpatía es un proceso, una dinámica en la cual nosotros lo conceptuamos como la capacidad que tiene toda personalidad para hacer que la gente que ya los conoce, que las personalidades que ya conocen a esta personalidad quieran seguir estando al lado de ella. Y por supuesto esto es un gran instrumento, un gran instrumento para las relaciones humanas y que tiene bases muy importantes como podría ser el agrado por ejemplo, hay un primer elemento de simpatía que sería el atractivo, el atractivo físico, el atractivo también podría ser psicoemocional, el atractivo sociocultural que son elementos en los diferentes niveles que hemos visto que atraen y que al atraer generan una sensación muy interesante de predisposición. Entonces ante la gente que es, tiene muy buen atractivo físico o es muy agradable o se tienen muchas referencias de su capacidad para relacionarse o tiene elementos que van a traducir poder sociocultural sociocultural, probablemente estén más, estén en mayor capacidad de sentar esas bases a la simpatía. Luego está ese primer contacto, esos primeros contactos humanos que son básicos, la gente si conocía de referencia a la personalidad anteriormente, evalúa si se equivocaron quienes hablaron bien o mal de esta persona y quienes realmente entonces van a elaborar un juicio. Por otra parte está esa capacidad para mantener y esto requiere de muchas cosas. La simpatía junto con el atractivo y junto además con la empatía que sería esa capacidad para colocarse en el sitio del otro y por lo tanto no generar elementos que no nos nos gustaría que nos hiciesen a nosotros junto con también con lo que nosotros llamamos la capacidad para hallar holograma, es decir, la capacidad para establecer en forma rápida, eficiente, los nexos de parecido que podemos tener con las otras personas van a generar simpatía. Hay muchos elementos que inclusive pueden hablar de la necesidad, y oigan bien esto, de una antipatía para el ejercicio de ciertos cargos. Es decir, un policía interrogando no, generalmente no es simpático y así se van generando toda una serie de estereotipos. Los jueces, por ejemplo, un juez muy simpático. Hay determinadas profesiones que tienen un perfil profesional en el cual la gente no debe ser muy simpática. La simpatía es terapéutica, muy, muy terapéutica porque establece unas posibilidades de generar unas relaciones interpersonales muy buenas, muy afectivas, muy nutritivas y que pueden ser realmente muy importantes desde esas simples relaciones que se dan en la sociedad en donde vemos personas que probablemente más nunca vamos a volver a ver, por ejemplo, en un aeropuerto internacional en donde todo el mundo sale con destinos diferentes. Es muy difícil que se vuelvan a encontrar hasta las relaciones más profundas de amor, de amistad, de amantes, de amantazgo, como lo llamamos nosotros, de alianzas y de hermandad, de fraternidad. Entonces, la gran pregunta es si usted es simpática. Si usted es una persona simpática, es medianamente simpática, es selectivamente simpática con quienes les interesa y no es por nada simpática con las personas que no les interesan. Y esto va siendo un perfil y realmente nosotros comparamos mucho simpatía con atractivo. Y pueden haber, pueden existir personas muy simpáticas, poco atractivas, que son el impacto a segunda impresión y pueden haber personas muy atractivas y poco simpáticas. Este es un concepto, una palabra muy terapéutica. Bueno, y los esperamos para la próxima sesión de conceptoterapia. Será hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!